www.elpuerto.mx Estamos a un costado de lo que es Plaza Soriana Aquí en este lugar hace un par de días El domingo pasado para ser exactos En este lugar Le cayó un coco a una señora Lastimándola seriamente La palmera en cuestión Tendrá fácil unos 35 o 40 metros Y está llena de pulpa La persona todavía no se ha recuperado de sus lesiones Ya que le cayó un coco en la cabeza Aquí les muestro una imagen para tener una idea De la altura de esta palmera Y aquí está el fruto, el coco Que le cayó a la señora Lesionándola gravemente A pesar de que esta zona Plaza Soriana aquí en Salagua Es transitada frecuentemente por personas Y estudiantes de diferentes planteles Que se encuentran aquí en la zona de Salagua De esta palmera Y a pesar del accidente No ha sido limpiada Está llena de fruto Y aquí ustedes pueden observar Estas escaleras Un paso obligado Para los peatones que vienen Aquí a Plaza Soriana Los responsables de esta plaza comercial No han limpiado la palmera Está llena de frutos Llena de cocos Que en cualquier momento Le pueden caer Las personas que vienen a esta plaza Desde la zona de Salagua Y para el puerto Roberto Soberano Conéctate www.elpuerto.mx